Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Linus Dove Revolution y esta vez nos toca el asedio a la fortaleza, moriremos entre terribles sufrimientos, falta poco para que empiece seis minutos y estamos aquí con Ama y con a Citro en la puerta como bueno vamos a ver quién más viene pero es que empiece pues sigo con la grabación voy a escribir un poco aquí a los compis para animarles bueno pues quedan 46 segundos y como veis somos sólo 5 lo más seguro es que se agregue alguien más pero somos 5 vamos a ver si se anima alguien más nos van a dar por todas partes porque es un es un clan el otro es un clan demasiado poderoso y pues nos van a dar aquí estamos ama los valientes somos ama salón a citro y las con 77 10 segundos para comenzar y quedamos los más valientes voy a poner aquí a por ellos no me deja escribir se ha bloqueado esto que ha pasado se me ha bloqueado lo que íbamos vamos 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 a morir de una manera fácil por lo menos corre con este con el nox vamos caminando pero bueno perdiendo te dan recompensas eso es importante esto va a ser bastante rápido a ver a ver quién podemos defender aquí a ver si yo puedo matar a alguno no lo sé son muchos y no tenemos giles puede ser si pudiésemos coger a uno y darle si bien creo que si lo matamos y muy bien 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 me tengo una vamos lo digo no está de vamos ok como dirás, un terrible sufrimiento creo que lo pude matar vamos bueno, pero nos hemos divertido bien, pero mira ha sido muy rápido éramos 5 hombre, de verdad ha sido triste pero bueno, nos han dado, mira recompensa experiencia, 200 de esta de sangre y 50.000 latinitas que bueno, no está mal es un ingreso señores ha sido un asedio fortaleza bastante rápido triste porque no hemos dado la pelea han faltado muchos pero bueno lo hemos intentado bueno, nada lo dejo hasta aquí un vídeo súper corto pero bueno habéis visto lo que sucede cuando somos pocos quedamos contra un contra otro clan muy poderoso espero que te haya gustado dale like, coméntalo, compártelo coméntalo si has estado en alguna ya asedio de este estilo si has ganado si has perdido si has tardado más tiempo porque sois más competentes en mi caso pues nuestro clan era pequeñito nosotros somos 30 en el clan pero fuimos solo 5 en la batalla y ellos eran todos yo creo que yo pude matar a uno pero bueno lo vemos luego en la grabación señores los quiero mucho gracias por tu tiempo nos vemos chao ha 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 ¡Suscríbete al canal!